Hoy, hoy martes 20 de mayo, entonces en la clase de hoy vamos a continuar. Jocelyn quiere revisar con cuidado lo de la práctica, que hay varias dudas, etcétera, entonces se va a ir poquito a poquito, y luego vamos a ver algunos aspectos de evolución molecular, Jocelyn, y en particular de estimación de selección natural, con el método más clásico actualmente. La idea esta que viene en realidad de Kimura, que si las secuencias fueran perfectamente neutras, pues habría las mismas mutaciones en sitios sinónimos que no sinónimos, y si vemos diferencias, casi siempre van a ser menos cambios en los aminoácidos, entonces DN sobre DS va a ser muy chiquita, pero a veces en algunas regiones y en algunos momentos de la evolución encontramos exactamente lo opuesto, que comienzan a acumularse muchas mutaciones que cambian el aminoácido, que entonces en principio cambiarían la función de la proteína, y pues es súper interesante ver cómo suceden estos cambios, en qué linajes, cómo afectan la función de la proteína, cómo afectan su estructura, pero tal vez hasta su sitio activo, y cómo esto puede suceder en distintos linajes, que nos hablarían, pues así como lo que siempre hemos querido ver desde tiempos de Darwin, si hay estas convergencias evolutivas, aunque el doctor Daniel Piñero nos hizo bolas, ¿te acuerdas, Jocelyn? Si eran convergencias o paralelismos, que yo también había discutido con Jocelyn y es complicado decidir eso, digo que paralelismos serían dos linajes independientes, pero que van teniendo evoluciones paralelas, y convergencias cuando linajes muy distintos llegan a lo mismo, pero Daniel tenía como otra definición, bueno, en fin, entonces Jocelyn, gracias, esto ya, pues te dejo que continúes con la clase, un abrazo a todos. Sí, bueno, vamos a comenzar, no sé si algunos de ustedes tengan preguntas antes de que inicie, de todas formas voy a continuar, como voy a repetir brevemente la parte de filogenómica, porque algunos de ustedes me escribieron con dudas, me decían que la última parte me fui muy rápido, entonces vamos a hacerlo juntos, y bueno, si tienen dudas antes de comenzar pueden decírmelas ahorita, pero si no, pues hablen durante la sesión. Entonces, la clase de hoy la tengo, pues como, voy a compartir, la tengo pensada en que avancemos con la práctica, y que nos quedamos haciendo, y posteriormente, con los mismos datos que ustedes, pues se les quedó de tarea que sacarán, vamos a hacer y vamos a empezar a ver una de las pruebas de selección, que es los cambios en las tasas de, las tasas de sustitución no sinónimas versus sinónimas, pero ahorita vamos a entrar más en eso, entonces voy a comenzar desde aquí. ¿Sigue mi pantalla bien? Sí, está bien. Sí, vale. Entonces, acuérdense que habíamos como platicado de todos estos cambios que se han dado en cómo analizamos información, ya sea proveniente de caracteres morfológicos o de marcadores moleculares, y cómo estas autobesas han cambiado, pues para poder reconstruir las relaciones de ancestría, la descendencia de diferentes organismos. En donde también vimos que cuando nos estamos enfocando en marcadores moleculares, pues sabemos, y se sabe ya desde hace mucho, que diferentes genes tienen diferente tasa a la que evolucionan. No es lo mismo como va evolucionando un citocromo, como por ejemplo aquí, ¿no? Y cómo evoluciona la hemoglobina. Y de esto, en particular, tasas de sustitución lo vamos a ver, tasas de sustitución lo vamos a ver la siguiente clase. Y que, bueno, pues una parte es, bueno, identificar los genes que vamos a utilizar, dependiendo de uno, de lo que hay disponible, de lo que sabemos de la especie. Otro es los diferentes, el otro es los diferentes métodos que vamos a usar a partir de procesos estadísticos, para justamente reconstruir la historia de ese gen y también, pues echarle un ojo a cómo esta historia de ese gen nos habla también de cómo han evolucionado y diversificado las especies. Entonces, habíamos dicho que, bueno, las filogenias moleculares, pues sí fueron un, cambiaron cómo el sentido de las relaciones, cómo estaban agrupadas, dieron en algunos casos un poco o mucha más resolución que trabajar con filogenias, con datos morfológicos, sin embargo, pues también los datos morfológicos son bastante importantes, pero hay problemas. Y esos problemas tienen que ver en cuanto al tipo de datos que tenemos y los resultados que obtenemos, con las estrategias que utilizamos en esta reconstrucción. Una de ellas es que, supongamos que tenemos genes y no logramos obtener una cierta resolución para un grupo de, para reconstruir la historia de un gen y para un grupo de especies. Entonces, les ponía este ejemplo en donde, pues, utilizar reconstrucciones filogenéticas, ya sea con métodos bayesianos o de máximo livelihood, a veces nos puede dar diferentes árboles, diferentes topologías, en donde, pues, luego no sabemos cuál es el mejor, ¿no? O sea, nos dice, este es el mejor o estos son los mejores árboles, pero bueno, veíamos que hay algunas relaciones entre especies que van cambiando. Entonces, pues, queda incertidumbre, ¿no? En esos casos. Y también otro, o un efecto que podría solucionar esto es que, pues, los trabajos que ha estado haciendo principalmente Carol, perdón, ay, aquí, es ver qué es mejor, utilizar más genes o más individuos. En donde, pues, ellos más bien identificaron que incrementar el número de genes que nosotros vamos a utilizar para la reconstrucción filogenética es mucho mejor, ¿no? Tiene un efecto positivo. Y lo que ellos, que, 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 que incorporar un mayor número de taxas. Pero creo que aquí depende mucho también de nuestra pregunta, ¿no? Porque si queremos saber cuál es la especie hermana de cierto grupo, pues, necesariamente necesitaremos más taxas. Más especies. Entonces, lo que ellos identificaron aquí es que alrededor, con alrededor de entre 15 y 20 genes, se podría reconstruir una filogenia, la topología de un árbol, con un, con un muy buen soporte estadístico. Entonces, pues, aquí lo que nos dicen es que entre más genes tengas, pues, mejor vas a tener un árbol. Y es lo que, pues, hemos estado viendo desde la clase anterior, ¿no? Cómo vamos a ir avanzando de la filogenética a la filogenómica, lo cual vamos a hacer es tener un mayor número de genes. Y aquí es bien chistoso porque, pues, sí, ¿no? Aquí cumplimos esa, esa predicción que Carol mencionaba, ¿no? De que utiliza más genes, que es lo que nos da la filogenómica, ¿no? Las tecnologías de secundación de nueva generación, de tener un montón de datos. Pero aquí el trade-off también luego son las especies porque, pues, hacer genomas para muchísimas especies puede salir caro. Habíamos visto que, bueno, estos métodos de filogenómica, pues, se han estado cambiando muchísimo. Este es el trabajo, creo, de 2014, este trabajo. Entonces, empezaron un poco, un poco antes, pero digamos que son como de los artículos que más, pues, más punch tienen, ¿no? Más efecto tuvieron. En donde, pues, justamente, ¿no? Tener un, utilizar un mayor número de genes permitió resolver ciertas, dónde se localizaban y cómo estaban relacionados ciertas especies, ciertos nodos, en insectos, en aves, pero también, pues, en plantas. Y, de hecho, esto en aves, solo quiero que lo tengan un poco en mente para uno de nuestros resultados, cotejarlo. Seguro los que trabajan aquí con aves, que son bastante, pues, conocen bien esta filogenia y, pues, nos van a poder ayudar en las filogenias que nosotros obtengamos, ¿no? De nuestro análisis. Pero, bueno, al final, pues, con todos estos datos, pues, nos permitió tener una, un mejor entendimiento de cómo han evolucionado estos grupos, cómo se han diversificado. Y lo que les decía es que, pues, podemos, o sea, si la, si bien la filogenómica se ha utilizado principalmente para resolver estas incongruencias filogenéticas que con marcadores tradicionales e incorporando información morfológica y de registro fósil, pues, no habían quedado tan bien resueltas. Entonces, muchas veces, cuando tenemos bien resuelta una filogenia y cómo están dadas las relaciones y, de hecho, podemos estimar en un tiempo cuándo divergieron los grupos, lo que queremos hacer son otro tipo de análisis que con datos filogenó... con una perspectiva filogenómica, pues, nos va a permitir elaborar. Les presentaba este trabajo de Josué, que justo nos va a dar una clase el siguiente martes, en cómo, pues, utilizando, generando una filogenia con genes de copia única, pues, pudo calcular una tasa de nacimiento y muerte en el proceso de duplicación de los genomas de las calabazas, ¿no? Entonces, les decía que, bueno, aquí el, la tasa de nacimiento, pues, es de 0.0065, pero aquí, que es justamente el nodo que, pues, da origen a todas las calabazas, estas solo son unas cuantas de las cuales había genomas disponibles y los cuales también posee género, pues, vemos cómo hay una duplicación de esta tasa de nacimiento de genes, lo cual, pues, hace muchísimo sentido con esta duplicación del genoma. Bueno, aparte, se duplica. Esto está bastante interesante y bonito. Bueno, Josué nos va a platicar un poco más en la siguiente clase. Entonces, también la filogenómica. Bueno, aquí no es tanto filogenómica, sino es filotranscriptómica, que nos va a permitir, a partir de tener las secuencias de transcriptomas de diferentes especies, pues, nuestra pregunta es principalmente filogenéticamente relacionadas o que sean del mismo orden. Podríamos nosotros reconstruir una filogenia y luego hacernos preguntas un poco más particulares de la evolución de ciertos carácteres, ¿no? Como, por ejemplo, en este trabajo también de Cucurutitas, en donde utilizan un enfoque de filogenómica, aquí filotranscriptómica, y esta parte de, pues, solo poner atención en ciertos genes. Y aquí voy a explicar un poco más. Perdón, pero no me di tiempo de hacer una presentación, pero hubo, no creo quien me preguntó cómo se hacía la filotranscriptómica en un correo. ¿Qué está por ahí me puede decir? Lo que hacemos en filotranscriptómica es que nosotros secuenciamos, y de hecho puede ser hasta más barato hoy que la filogenómica. Nosotros secuenciamos los transcriptomas de diferentes especies, ¿no? En este caso son diferentes Cucurvitasias, en donde podemos extraer DNA de diferentes tejidos o de solo un tejido, ¿no? Pensemos en el fruto o la hoja, ¿no? Imagínense, bueno, el zarcillo, ¿no? Hoja, zarcillo, qué sé yo. Entonces, extraemos el RNA, hacemos la secuenciación de, pues, ese RNA sec, y ya que tenemos nuestros datos, que todo salió bien, nuestros RIN estuvieron perfectos, nuestro RNA se llegó muy bien, todo, todo está perfecto. Lo que hay diferentes estrategias para hacer esto, la que yo he utilizado y me ha funcionado con especies muy distantes, es que lo que se hace es hacer un ensamble, de nuevo, de cada uno de nuestras especies que nos interesan, ¿no? Que nosotros secuenciamos, o que también hay disponibles en base de datos. Hacer el ensamble de nuevo del transcriptoma previamente implica, pues, filtrar los datos, que dan las consecuencias de buena calidad, ¿no? Entonces, hacemos el ensamble. Ya que tenemos el ensamble, también lo filtramos, eliminando posibles contaminaciones, eliminando cóntics que puedan ser quimeras y ya que nos quedamos con un buen set de ensamble para cada una de estas, aquí no sé, dos, cuatro, seis, ocho, diez, bueno, son un buen, pero imagínense tener un ensamble para cada una de estas especies de un solo tejido. En este caso, imaginémonos que es el zarcillo. Lo que vamos a hacer después con ese ensamble, vamos a hacer su anotación funcional y vamos a pasar a tener grupos de secuencias que no sabemos qué son, a tener un grupo de secuencias tanto en nucleótidos como su correspondiente secuencia en aminoácidos y ya vamos a tener una función, ¿no? Por ejemplo, el gen que va a... que sí, que es importante para el, no sé, la fotorrespiración, ¿no? Se estoy diciendo cosas bastante bárbaras, pero imagínense que ya vamos a ver qué funciones tienen esos genes, solo con los transcriptomas. Vamos a encontrarnos que vamos a tener un grupo de genes, por ejemplo, para la sandía, anotamos 30.000 diferentes genes, mientras que para el chayote anotamos 20.000. Y para diferentes especies, el pepino, anotamos 60.000, ¿no? Vamos a tener un diferente número de genes funcionales anotados, que eso va a depender, pues, del mismo término de lo que es un transcriptoma, lo que se está expresando en ese momento, y también de... pues, principalmente de eso, ¿no? Pero implícitamente también está la calidad de nuestros ensambles. Y si bien va a haber una discrepancia en los números, lo que nosotros podemos buscar es que de todo ese universo de genes que encontramos para cada una de estas especies, con una función, podemos buscar aquellos genes que en todas las especies recuperamos, ¿no? Por ejemplo, el gen que permite que el zarcillo se doble, o sea, se haga como un... un curl, un rizo, o sea, un rizo, esté rizado, no sé cómo se dice. Esta va a estar en todas las presentes, ¿no? El gen involucrado en funciones, pues, también bien importantes para las plantas, ¿no? Que, bueno, son importantes para, pues, para casi cualquier organismo vamos a encontrar ahí también que todas van a tener compartidas. Entonces, buscando ese set de información, ese conjunto de genes funcionales que todas comparten, es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer esta reconstrucción filogenómica. Y entonces, es como, pues, podemos pasar de transcriptomas con diferentes expresiones, con diferente número de... con una diferente tasa de expresión génica a identificar un core que todos están compartiendo. No sé si llamarlo pangenoma, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, un pantranscriptoma tal vez, ¿no? Del zarcillo. Y es así como utilizamos el enfoque en la transcriptómica. No sé si haya preguntas y quien me preguntó si quedó claro. Oye, Joss, ahí este... También tienes que estar como súper seguro de que se está expresando el gen, ¿no? Porque, por ejemplo, había leído un artículo de UCAS en donde igual quieren como reconstruir este, como ver la evolución del cambio en vascular, pero al final como que solo encuentran como los clústeres de genes, pero no... O sea, dicen que necesitan como el ensamble del genoma para poder reconstruir verdaderamente como la evolución del cambio en vascular en esas... en ese grupo taxonómico. Sí, por ejemplo, si ya son preguntas un poco más dirigidas, sí es importante uno, obtener esos tejidos y tal vez buscarlos en ciertos periodos, ¿no? O sea, como de desarrollo para estar segura que esos genes se están expresando. Por ejemplo, en este ejemplo de calabazas, la verdad no recuerdo bien qué tejidos utilizaron, pero yo creo que utilizaron entre sus tejidos el zarcillo y es por ello que pudieron después utilizar genes que estaban involucrados o que solo se estaban expresando en el zarcillo para hacer esta reconstrucción de esta filogenia. Lo cual, justo esto, tienes toda la razón en tu comentario, Karen, pues depende de qué queramos estudiar, hay que estar seguros de que lo vamos a encontrar expresándose. Sí, como dices, tener las réplicas, ¿no? En varias etapas o algo, no sé. sí, o sea, sí, yo creo que eso es un poco más importante en la parte de ver expresión diferencial, expresión particular en esos estadios. aquí en la parte de filotranscriptómica, bueno, si se tiene réplicas y todo eso, pues estaría increíble porque te permitiría explorar otras preguntas, pero aquí digamos que no estás tan preocupado de ver qué genes se están expresando si no tienes, si lo que quieres es reconstruir una filogenia con la mayor cantidad de genes posibles para varias especies, en donde yo creo que también es más barato hacer esto que generar los genomas completos o los exomas completos de, por ejemplo, cada una de estas especies, ¿no? Definitivamente, acuérdense que en la transcriptómica no importa tanto, o sea, sí importa, sí es importante la la cobertura, o sea, para cada tejido, por ejemplo, tenemos que tener al menos, creo que 100 millones o 10 millones, algo así. Y con eso, pues, podemos tener casi la certeza de que vamos a tener un buen universo de genes que se están expresando. Entonces, pensándolo así, puede ser más barato porque en una línea de ilumina que ya te secuencía, pues, no sé, 400 millones mil millones de RITs, pues, podrías meter en una sola línea todas estas especies, ¿no? Solo para transcriptoma y vas a tener muy buena resolución. En cambio, y bueno, te puede ayudar para una parte de, si tú quieres reconstruir la filogenia y tienes dudas, ¿no? En cómo están relacionadas las especies. Pero en cambio, hacer esto mismo con genomas, pues, sí, estaría estaría muy caro. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, chicas. Sí, entonces, si ustedes quieren hacer una reconstrucción filogenómica con muchas especies, pues, échenle un ojo a la filotransquitómica. Oye, Dios, yo quería preguntar o hacer un comentario. Aquí, en este caso, el utilizar los transcriptomas, digo, sí, sí hay que tomar en cuenta que uno está ocupando únicamente las regiones codificantes, ¿no? Y que, por ejemplo, a diferencia de la filogenómica, pues, tienes, por ejemplo, las regiones sintrónicas que son susceptibles a tener mayores tasas de mutación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, ese tipo de casos, o sea, ahí, este, afecta la resolución de lo que se podría llegar como a definir, ¿o no? O sea, a lo mejor se requieren un poco más digo, al final de cuentas siendo transcriptómica, pues, sí se tienen millones de datos, ¿no? O sea, bueno, no millones, pero a lo mejor los, este, diez mil o veinte mil genes que se pueden utilizar al mismo tiempo y eso, y eso da muy buena resolución, pero, este, definitivamente a lo mejor para poder resolver algunas relaciones que a lo mejor sean, que requieran como más detalle, a lo mejor no las vamos a poder resolver con este tipo de aproximaciones o tú crees que no afecta tanto. No, gracias Emma por tu comentario, creo que es súper importante lo que dices y, sí, yo creo que sí pueden verse afectadas, porque lo que dices es, es completamente correcto en que solo tenemos la parte codificante, en donde la parte codificante, ahorita tal vez lo vemos en las siguientes presentaciones diapositivas, pero tiene una tasa de sustituciones muy baja, entonces, pues por lo mismo, porque es algo que está funcionando, está evolucionando muy lento y muchas veces no podemos tal vez tener la resolución en algunos casos de reconstruir la información de algún grupo en particular, tal vez es un grupo que está, que pues no sabemos, por ejemplo, especies crípticas o que no sabemos realmente cómo divergieron, porque son muy cercanas y tal vez con la transcriptómica en ese caso va a ser complicado reconstruirla, porque acuérdense que solo estamos utilizando lo codificante, sí, tienes toda la razón y de hecho hay un articulito que me gusta mucho, creo que se los mandé a algunos, a ustedes, ¿verdad, Emma y Karin? No es tanto reconstrucción filogenómica, pero sí utilizan RNA de diferentes órganos, pero de más de 70 y tantas especies de estos peces africanos para estudiar cómo ha sido la diversificación del grupo, entonces ellos lo que encuentran es que, y le voy a echar un ojo bien a los métodos, porque no sé cómo lo hicieron, pero igual hicieron transcriptomas no solo de mensajeros, sino también de, pues, el ribodipet que te secuencia todo el tipo, todos los transcriptos, excepto los ribosomales, pero bueno, lo que ellos vieron es que en diferentes órganos, ovarios, bueno, gónadas, hígado, cerebro, o sea, diferentes órganos tienen una diferente tasa de expresión diferencial, pero también lo que ellos vieron es que la tasa de sustitución es mayor en las regiones que no codifican del transcriptoma que en las regiones que sí codifican, y en la parte de evolución molecular y de las reconstrucciones filogenéticas o de querer calcular una tasa de sustitución, que lo vamos a ver en la siguiente clase, solo tener un marcador codificante, como lo podemos tener solo con los transcriptomas y el RNA mensajero, pues sí, puede sesgar mucho nuestros resultados. Sí, gracias Emma por ese comentario. Oye, una preguntita más, cuando haces reconstrucciones con, por ejemplo, transcriptómica que son genes que codifican, ¿no también puede estar sesgado que estén sujetos a selección a diferencia de regiones que no codifican, que te podrían estar dando más la historia real, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, justo, luego lo que queremos en unas reconstrucciones, pues queremos como genes que tengan una tasa de, que vaya a evolucionar neutralmente, pero luego en los codificantes, pues pueden suceder dos cosas, uno es que pues estén bajo fuerte selección purificadora, de que pues les cae una amputación y pueden perder la función y puede que sea vital, entonces pues ahí vamos a ver algún sesgo y también va a haber ciertos genes que como lo vamos a, gracias Eri, porque justo a eso vamos a ir al final de la clase, va a haber ciertos genes que pues por un buen, muchos millones de años han acumulado mutaciones en donde pues va a cambiar, ¿no? O sea, no van a ser deleterias, al contrario, pueden ser benéficas y va a cambiar también la tasa en la que van evolucionando este mismo gen. y sí, yo creo que se va a ver muy afectada si queremos hacer o calcular las tasas de sustituciones, ¿no? Para más análisis de evolución molecular de cómo está evolucionando este gen en diferentes linajes y para alguno ha habido una aceleración o para otros no puede afectar. Eso lo vamos a ver en la clase de Josué me parece, en donde, y es interesante y también queden esa idea, muchas gracias a Eri y a Emma porque no había mencionado los pros y contras de la perspectiva de la filotranscriptómica, pero muchas veces lo que nosotros queremos ver es si cierto gen está correlacionado con alguna característica, ¿no? Generalmente siempre es cuantitativa. Por ejemplo, temperatura, tamaño corporal, tasa metabólica. Y entonces, pues, lo que nosotros necesitamos es ver si la tasa en la que está evolucionando este gen correlaciona con algunas de estas características de los organismos. Y un análisis muy bonito que se hace y Josué lo va a platicar más a detalle porque él lo trabajó en su tesis de licenciatura, es hacer estos análisis de contrastes filogenéticos en donde tú le puedes dar diferente tipo de información, pero para este caso tú le puedes dar la tasa en la que de sustitución para cada una de tus ramas y le das aparte información de, por ejemplo, cuánto mides, cuánto vives, cuánto pesas, qué sé yo, temperatura corporal y al final lo que nosotros queremos ver es si hay una correlación entre que si vives mucho tu tasa metabólica, tu tasa de sustitución va a ser mayor y está correlacionada o si vuelas mucho tu tasa metabólica va a estar correlacionada con aceleraciones en tu tasa de sustitución. Entonces, este tipo de análisis sí se pueden ver sesgados completamente con la filotranscriptómica porque aquí todo es funcional. Pero vamos a este tema en particular se va a ver en la siguiente clase más a detalle. Bueno, y muchas gracias Karen, Emma y Ari porque sí, pusieron puntos que no había tocado y era muy, muy importante. Hola, yo quiero decir algo también. Sí, la pregunta era ¿cuál es el efecto del splicing? en esto o si tiene efecto y el comentario es se me ocurre que tal vez podría uno preferir como extraer el RNA de tejidos que se supone que están expresando genes de evolución rápida o bueno, yo digo, estoy como un poco sesgado y por el artículo que puse la vez pasada salían pues estos genes efectores de los patógenos que supuestamente tenían que estar como evolucionando rápido y además pues va a haber genes como lentos digamos, ¿no? para tener como estos dos cosas. si es mi comentario si no tienes bueno, con tu comentario la verdad yo no sé habría que revisar en la literatura ¿no? como que tejidos serían como los candidatos también lo que se me ocurre es que pues en lugar de hacer librerías de RNA mensajero las librerías de polia se podrían hacer librerías de RNA para RNA sec de las ribodyplet que te secuencian tanto RNA mensajero como otros tipos de RNAs ahora aquí la cuestión ah bueno y que tengas otros tipos de RNAs pues también van a estar ahí diferentes moléculas secuencias con diferentes tasas de sustitución ¿no? como por ejemplo los RNAs de transferencia diferentes tipos entonces bueno digamos que ahí ya podrías tener una nube más grande de genes con diferentes tipos con diferentes tasas de sustitución claro porque si lo que no nos importa es la o bueno si no nos importa la expresión diferencial no necesitaría estar como súper enfocado a puro mensajero exacto sí yo la verdad no sé ahorita no sé yo creo que debe ser medio complicado identificar genes homólogos RNA transcripcional homólogo o sea la secuencia de nucleótidos de diferentes especies de RNA de transferencia por ejemplo yo creo que ahí estaría seguro hay hay programas y todo eso para como que puedas identificar homologías y puedas utilizarlos como secuencias compartidas entre las especies para que al final esté seguro que estás comparando el mismo gen o el mismo RNA de transferencia en todas ahí es la verdad yo no sé no se me ocurre ahorita como podríamos hacerle pero seguro hay programas y alguien ya lo está trabajando seguramente pero sí tienes razón Rodolfo y con lo del splicing sí el splicing puede meter ahí un pues muchísimo ruido en que y sobre todo cuando quieres agrupar a tus genes ortólogos que todos están compartiendo o esos transcritos expresándose que todos están compartiendo o sea imaginándonos que nos llevamos un gen que por splicing ya es diferente a la secuencia su secuencia homóloga su secuencia ortóloga pues ahí uno ya no vamos a estar comparando exactamente el mismo gen en todas las especies y lo otro es que las tasas de sustitución van a ser diferentes y de hecho ese es un error bien común luego en los análisis que vamos a ver de cambios de tasas no sinónimas versus sinónimas en donde supongamos que estamos comparando el gen de la capsina y por una en una de esas nos llevamos para una especie no el gen de la capsina sino suizoforma que dio origen por un splicing el que pica y el que no pica imagínate no y al final nuestra tasa de sustitución nos dice que para esa especie hay una aceleración y que está bajo presión de selección y nosotros súper felices porque ese gen está bajo presiones de selección positiva es un gen adaptativo pero más bien lo que nosotros metimos fue un ruido por el splicing que no tradujo el cacho como de evolución lenta y piensas que es pura evolución rápida cambia el problema y algo así sí entonces sí ese es otro otro pues dentro del todos los pasos a seguir para hacer filotranscriptómica ese es un punto bien crucial en el centro del foco sí sí gracias gracias igual por la respuesta y bueno vamos a seguir entonces habíamos bueno les decía que con la filogenómica pues podemos hacer un buen de análisis no tan solo la reconstrucción de la filogenia y resolver resolver aquellas relaciones que pues no estábamos seguros de cómo cómo se habían dado sino que también podemos hacer análisis de cómo se han expandido o cómo se han ganado o perdido cierto grupo de genes y corregidos por una filogenia en un espacio temporal y con una pregunta ¿no? porque siento que esos análisis ya cada vez son como más de cajón pero cuando hay una hipótesis de que no estamos preguntando está más padre ¿no? o sea en esto yo les había platicado que estábamos viendo expansiones de familias de genes o pérdidas de familias de genes relacionadas a a la diversificación especializaciones de la dieta con murciélagos pero en este otro trabajo también con murciélagos un mayor número de murciélagos lo que estábamos nosotros aquí queriendo ver es genes que se habían perdido se habían ganado pero involucrados en el sistema inmune de los murciélagos ¿no? entonces pues al final es el mismo grupo pero con dos enfoques completamente diferentes bueno diferentes no completamente diferentes y también les había platicado que otro uso de la filogenómica es tratar de identificar con genomas en genómica comparada de diferentes especies tratar de identificar señales de hibridización que han ocurrido pues en especies principalmente hermanas ¿no? el género leponíteris en donde dos de estas especies pues se sobrelapan mucho en sus puntos de de distribución y aunque una vive en lugares un poco o le prefiere lugares un poco más templados y la otra en lugares un poco más calientes pues bueno si hay cuevas en donde las dos especies cohabitan ¿no? entonces con datos poblacionales se pueden hacer estos análisis sin embargo para especies que tienen muy poco tiempo de haber divergido luego los datos poblacionales no tienen tan buena resolución y es así como los genomas completos nos pueden dar mayor información sobre introgresión que ha habido y bueno pasando y bueno seguramente se pueden hacer otras análisis que la verdad ahorita no se vienen tanto a la mente según yo estos son como los más los que más se han estado publicando en los últimos años utilizando un enfoque filogenómico pero bueno ¿cómo hacemos filogenómica? habíamos visto este diagrama en este artículo que les recomiendo mucho que revisen porque tiene mucha información bastante importante y si ustedes en la clase no entienden nada no siguen entendiendo nada este artículo es una buena revisión entonces lo que hemos dicho es que bueno primero es colectar datos para ver que nosotros vayamos a utilizar para nuestra pregunta y los datos pueden ser provenientes de los que nosotros mismos estemos generando en nuestros proyectos o de los que hay en base de datos que yo casi estoy segura que siempre vamos a recorrir a las bases de datos para descargar tal vez algunos outgroups o alguna especie que nosotros no se conhecemos y que estaría bien padre incluir en nuestra filogenia otro paso es hacer los filtros no voy a ir aquí rápido porque ahorita lo vamos a ver paso por paso hacer una predicción de ortólogos los genes acuérdense que están en todas las especies y tienen y bueno han evolucionado a partir de procesos de especiación pero se siguen conservando hacer los alineamientos ah bueno aquí está lo que les decía aquí sí bueno estos genes principalmente genes homólogos pero estamos hablando ahorita de ortólogos ay perdí un cacho de presentación pero bueno luego era hacer los alineamientos de estos genes ah bueno identificar esos genes que solo van a estar en una sola copia para todas las especies y luego posteriormente hacer un alineamiento la concatenación de esos genes un alineamiento filtrar ese alineamiento para hacer nuestra reconstrucción de la filogenia y ya posteriormente hacer la calibración de este árbol construir este árbol este árbol ultramétrico como habíamos platicado justo este tema lo tocamos en la parte de la filotranscriptómica es que utilizar solo RNA mensajero pues tenemos esta parte ¿no? los genes de copia única que son genes que tienen una tasa de mutación muy baja tienen una función ¿no? lo cual también es tan interesante solo los vamos a encontrar los podemos encontrar más de una vez porque hay duplicaciones pero los que nosotros vamos por eso son de copia única es solo un gen ¿no? para cada especie ¿no? con la misma función y bueno pero tienen una tasa de mutación muy baja por lo tanto una la incorporar información con otro tipo de datos nos puede pues puede realmente balancear bastante bien nuestro árbol que vamos a reconstruir y es incorporar otro tipo de marcadores que tengan una diferente tasa de mutación aquí tenemos a los elementos ultraconservados que bueno pues también ¿no? aquí les estoy señalando con el precursor pues su tasa de cómo van evolucionando ¿no? que es súper bajita yo creo que es más bajita que muchos de estos puede ser no estoy tan seguro no estoy tan segura lo voy a investigar sería interesante también incorporar intrones que ahí vamos a tener justo una una tasa un poco más neutral o donde podemos ver ahí sí cambios aceleraciones tal vez en las tasas y estos estos este nuevo grupo de marcadores que tiene más o menos pues ya tiene algunos años casi no los he visto publicados haciéndose haciendo uso de estos pero que son como un intermedio ¿no? en donde entre estos dos en donde sí están conservados y eso que estén conservados nos va a permitir identificarlos y extraerlos de diferentes especies y tienen una diferente tasa ¿no? puede que algunas regiones o algunas secciones de estos elementos conservados que no son exomas pues tengan tasas muy bajas u otras muy altas ¿no? lo cual yo creo que es una muy buena propuesta de marcador para nuestros datos y que solamente con fenómenos completos pues podemos acceder a este tipo de elementos y ahora aquí está creo que identificar este tipo de elementos pues nos viene bastante bien porque si ya tenemos la secuencia y estamos seguros que esas regiones están conservadas o las estamos encontrando en diferentes especies pues después podemos diseñar sondas o primers que solo nos levanten esas regiones ¿no? entonces igual y ya no hacer filógeno más filogenómica sino regresar como a los métodos tradicionales antes de PCR o levantar con next generation sequences sondas ¿no? pero con estas regiones bueno si nuestro propósito es seguir haciendo filogenómica esta es la que se había perdido pero ya les hablé de ella entonces la clase anterior habíamos preparado bueno preparé una práctica que yo les platiqué que era un pues un tema si quieren que a mí me interesaba mucho explorar ¿no? en función de la evolución de estas aves que no que no vuelan este grupo de aves que tienen como el vuelo medio degenerado y aquellas que son unos voladores intrépidos ¿no? o sea como cosas bárbaras como el águila real o el colibrí y si bien esta práctica está enfocada para que nosotros podamos hacer esta reconstrucción filogenómica y después pues ver si tiene sentido nuestras agrupaciones con lo que con la filogenia que les enseñé en un inicio de aves también explorar esta secuencia explorar la pregunta de bueno ¿qué genes funcionales están bajo presiones de selección positiva en los por ejemplo en las aves no voladoras comparadas ese mismo gen con las que con las que si vuelan entonces estábamos trabajando con datos en donde con esta práctica lo que quiero que quede claro son los pasos para hacer una reconstrucción filogenómica pero tengan en mente que esto solo es utilizando genes de copia única obviamente y no nos da tiempo de verlo y creo no sabría decirles si pueda preparar una práctica rápida o sea como que podamos correr rápido porque por lo que he estado viendo con Sebastián es que identificar los elementos ultraconservados pues requiere como de mucho cierto poder de cómputo pero lo que quiero aquí hacer con ustedes es esta reconstrucción con genes de copia única solo quédense con la idea de que pues ya que tenemos este set de genes de copia única estaría padrísimo sacar genes de otro tipo de algunos elementos ultraconservados o algunos elementos de estos conservados no exónicos entonces déjame tomar agua voy a ir por pasos y el primer paso es construir una base de datos de proteínas entonces esta base de datos como ya lo había mencionado al inicio puede ser el resultado de la anotación de los genomas que nosotros estemos generando que nosotros secuenciamos y anotamos los cuales pueden estar complementados con información de genomas que hay en base de datos entre más especies incluyamos en nuestra filogenia pues es bueno y nos puede ayudar a resolver algunas incongruencias filogenéticas por ahí y también es importante que bueno pues yo voy a trabajar no sé con híjole es que siempre les pongo los mismos ejemplos pero con murciélagos entonces pues sí está padre voy a meter a muchos genomas de murciélagos pero pues también necesito outgroups entonces es importante incluir uno o más outgroups en donde nosotros casi nunca en esta parte de filogenómica casi luego nunca secuenciamos a los outgroups más que nos interese uno en particular entonces es cuando recurrimos a las bases de datos de NCBI o en Ensemble para pues para descargarlos y descargarlos es tal cual como nosotros lo hemos estado trabajando depende de la base de datos que ustedes quieran elijan y de la información que haya disponible porque hay muchos genomas que ya están ensamblados pero que no están no están anotados que fue un poco lo que nos pasó en esta trabajo que les enseñé de los murciélagos ya había o sea se tuvieron que anotar yo creo como 10 u 8 especies que era importante incluirlas en este análisis y que ya estaban los genomas ensamblados y disponibles en NCBI pero no estaban sus anotaciones y que algunos de ustedes percataron eso en sus primeras prácticas que hicieron de que les decía bueno descarguen es un genoma y calculen cuántas cosas a veces me decían es que no está el archivo de CDS por ejemplo entonces bueno dependiendo de la información que haya es como nosotros vamos a hacer los siguientes pasos igual si hay una especie que nos interesa muchísimo incorporar pero solo está su ensamble no está su anotación nos tocará hacer la talacha de anotarlo para obtener el set de proteínas y sus genes codificantes y así hacer nuestros análisis de nuestra base de datos entonces aquí yo les puse uno de los por ejemplo uno de los comandos que pueden utilizar para descargar datos acuérdense que con curl menos o o wget copian la dirección de este link y bueno los vamos descargando y algo importante es que los archivos de proteínas casi no pesan no pesan mucho no los no lo abran así tal cual con su wordpad no pesan tanto pero o sea hablar ya ya de muchos muchos una base de datos muy grande o sea meter 100 archivos de proteínas de diferentes especies pues ahí ya se va a ir incrementando el tamaño de esta base de datos y ahí sí ya pueden tener problemas de memoria entonces ya que tenemos nuestra base de datos lo que sigue es pues hacer una limpieza de esos datos uno es remover posibles contaminantes que esto de remover posibles contaminantes yo los en CBI cuando ustedes suben un genoma un ensamble un ensamble ellos tienen algunos filtros antes de aceptártelo y uno de ellos es que si detectan contaminación o sea si tú estás reportando un genoma de mariposa y detectan que hay ahí un ácaro pues te van a decir que lo limpias entonces igual no es confiarse tal vez con alguna especie sí sea importante como hacer un filtro pero bueno en teoría en CBI y yo creo que también en que son las veces que yo más utilizo tienen estos primeros filtros antes de primero dejar de subir ahora cuando ustedes están haciendo sus ensambles de nuevo antes de hacer la anotación pues acuérdense que les habíamos dicho que es importante remover posibles contaminantes con diferentes programas entonces otro es remover y suformas y en el caso y solo quedarnos con los genes pero en el caso a veces no tenemos el gen o el gen está anotado como isoforma 1 generalmente la isoforma 1 es la más larga generalmente no siempre entonces cuando no es así pues nos tocará hacer un poco más de talacha y al final si nos vamos a quedar con isoformas hay que asegurarnos de tener la isoforma más larga esto lo podemos filtrar tal vez primero sacando todas las isoformas y solo con las isoformas hacer un C de HIT que lo utilizaron con jazmín que se los mencioné en la clase pasada que justamente nos permite quitar la redundancia y solo quedarnos con la secuencia que de acuerdo a un porcentaje de homología pues es la más larga y hacer ahí un poco de talacha editando los encabezados de las secuencias entonces para en esta práctica esto no lo hicimos nosotros esto yo lo hice antes de darle de darles los datos pero bueno ¿qué hice? pues uno elimina isoformas y lo otro después de eliminar las isoformas lo que hice es que todo este chorizote de encabezado lo quité digamos quité de la función para allá y la primer parte en donde al final como yo solo edité el gen edité el encabezado no edité el gen edité el encabezado fue pues todo este chorizote lo quité solo el encabezado vean lo que está después de el mayor que y le puse las primeras el nombre abreviado de la especie correspondiente de la que es este este archivo de proteomas entonces este es aquí dice al final el del águila y yo lo abrevié así y dense cuenta y es importante que solo dejé esta parte que es el identificador de ese gen y por qué yo lo dejé así porque si yo quiero volver si yo de pronto resulta que este gen digo ay ¿qué es esto? ¿se ve interesante? pues a partir de este identificador yo lo puedo buscar en mi base de datos original que no está editada o en o en NCBI ¿no? entonces por eso es importante como mantener la propiedad del gen no quitarle los apellidos y entonces ya que hice toda esa limpieza y de remover hizo formas el tamaño de cada uno de estos archivos cambia eso ustedes lo pueden ver es más si alguno de ustedes ahorita quiere descargarse el archivo de proteínas del gallo lo puede descargar y y contar cuántos genes proteínas tiene ese incluido y al final cuántas me quedaron cuando quité las isoformas y esto van a ver que en muchas especies sí es un cambio muy drástico principalmente en el humano o en el ratón o en estas especies Arabidopsis que luego tienes como 100.000 genes pero 70.000 son isoformas ¿no? entonces pues es un cambio considerable y al final para cada uno de estos archivos de todas las especies que yo descargué tengo un total de bueno el numerito que aparece aquí ¿no? el cual pues es el archivo más pequeño digamos la especie con menos secuencias es el cacapó que es este amiguito ¿dónde estás? sí ¿verdad? algún algún ornitólogo que está aquí según yo que no vuela por cierto y bueno luego ok entonces vamos por pasos ¿no? el primero es nuestra base de datos limpiarla o sea editarla y luego es hacer una identificación de ortólogos en donde la identificación de ortólogos creo que aquí fue cuando todos empezaron a confundir horrible en la práctica oye ellos perdón que interrumpo otra vez antes de que te vayas a los ortólogos te quería hacer una pregunta sobre el punto uno en crear la base de datos incluir un autogrup y entonces mi pregunta es ¿cómo elijo un buen autogrup o qué es un buen autogrup es una pregunta como si hay criterios o algo así o como yo o tú ¿qué haces? pues la verdad yo creo que es una pregunta que no la voy a poder contestar Rodolfo y no sé si alguien de aquí tenga más experiencia en cómo elegir un autogrup yo lo que hago es que reviso ¿cuál es el grupo del cual divergió la especie o el orden con el que yo estoy trabajando? por ejemplo me voy a una filogenia o a esta página del árbol de la vida creo y ahí busco por ejemplo mi grupo de las calabazas ¿cuál es el grupo del cual divirgió? y entonces ese grupo si se conoce porque muchas veces no se conoce es lo que yo utilizo como autogrup en mamíferos por ejemplo para los murciélagos algunas personas utilizan algún cetáceo algún mamífero marino principalmente ballena yo utilizo al caballo porque algunas filogenias pues identifican que justamente por ahí va la divergencia de los murciélagos entonces es como son como mis criterios que yo utilizo yo creo que entre más cercano sea el autogrup a tu grupo de interés es como pues es tener mejor resolución pero puedes meter un autogrup o dos autogrups o más autogrups ¿no? o sea si hay información disponible yo creo que es válida meterla no sé si alguien de la clase tenga un poco más de comentarios respecto a esta pregunta de Rodolfo o sea entonces lo que dices es bueno primero que que exista el genoma disponible ¿no? luego que sea pues probablemente sea el grupo a partir del que diverge sea un autogrup pero pues bastante cercano algo así y meter pues más de uno ¿no? unos cercanos y unos no tan cercanos o echarte un fusil de lo que estén en los artículos sí bueno es como la revisión lo que yo he hecho pero en este punto Roberto y con esta parte de filogenómica por ejemplo en lo que estamos trabajando con con colibrías su autogrup como su grupo más cercano es el vencejo que el vencejo el ay ¿cómo se llama este de las golondrinas que está en San Luis? ay bueno se me olvidó este lugar muy famoso que el sótano el el sótano de las golondrinas bueno no son golondrinas son vencejos el vencejo es el grupo más cercano al colibrí y si tú googleas una o sea googleas vencejo vas a ver que son completamente diferentes entonces hay un proyecto dentro del laboratorio que está llevando un estudiante de doctorado está Ana Paula y una chica de una investigadora de postdoctorado está Eugenie en donde pues ellos tienen ellas tienen muchos datos de colibríes de genomas de colibríes y el outgroup que está disponible en base de datos es un vencejo entonces solo hay un genoma hay diferentes especies de vencejo pero solo hay un genoma de vencejo disponible entonces pues inmediatamente pues este es el el outgroup más cercano a los colibríes y el que pues deberíamos de utilizar pues para poder trazar bien esas la evolución de los colibríes a partir de el grupo del cual pues surgen pero el genoma del vencejo no está tan padre de hecho está muy fragmentado las proteínas que hay tampoco están son tantas y lo que hemos hecho es meter otras especies como por ejemplo el gallo que el gallo pues es una especie modelo el pollo y y pues estás bien anotado su genoma está a nivel de cromosoma entonces también lo metemos como como outgroup entonces yo creo que también es otra parte que yo creo que sí tienes razón de que generalmente buscas más de un outgroup y buscas taxas cercanos a lo que tú a lo que tú quieres resolver y también depende mucho de qué es lo que quieres resolver ¿no? y a qué nivel puedes buscar un grupo externo más o menos cercano ¿no? a lo que quieres tú como resolver y diferenciar pero sí lo ideal es buscar más de uno pero pues no siempre puedes obtener el que tú quieres porque igual ese no está secuenciado o no sé depende mucho de eso ¿no? sí sí y eso que dices de las resoluciones es es bastante bueno que lo comentes Erick porque por ejemplo voy a regresar no los voy a marear en la en la tesis de Sebas pues él está trabajando con los genomas de este género leptonícteris y necesitamos un outgroup para los análisis que necesitamos hacer que queremos hacer ¿no? de brindación entonces como outgroup tenemos todos ellos pertenecen a la subfamilia bueno esta es la familia filostómide dentro del orden quirópera pero este grupo de néctar bueno este grupo de murciélagos pertenece aquí donde estoy señalando es es la familia la subfamilia glosofagina hay más especies de la de esta subfamilia pero creo que bueno cuando empezamos a hacer esto no había otros genomas publicados más que este el de musonícteris harrison este genoma está bien sin embargo no está a tan buenísima calidad como está esta otra especie que es filostomus discolor este ya pertenece a otra subfamilia pero este está hasta nivel cromosoma entonces nosotros lo que hicimos aquí pues fue incluir al al outgroup al outgroup más cercano del cual haya información y a otro que bueno otros pero en particular este que su genoma está a excelente calidad y digo esto es cuando estamos hablando de de filogenómica y de lo que hay disponible pero cuando hacemos reconstrucciones filogenéticas así con marcadores tradicionales o o con caracteres morfológicos pues también es lo que lo que se busca mucho ¿no? eh outgroup la resolución que queramos tener y que outgroup vamos a ocupar ok gracias hay una hay una herramienta que es nueva en NCBI está muy padre es el el datasets de los genomas yo apenas lo descubrí hace poco y este y justo en la página te pone como que es new o sea como una herramienta nueva incluso está en su versión beta pero es muy muy útil porque eh te permite hacer una búsqueda de los genomas pero este asociada por taxas y por grupos taxonómicos entonces tú puedes decir por ejemplo dame todos los genomas de las lióxidas o todos los genomas de tales y entonces te los te los este despliega y tú puedes hacer una un filtrado por este si está ensamblado a nivel de contic de conosoma este de scaffold si es un genoma de referencia o no este el año por ejemplo en el que se publicó y ese tipo de cosas ¿no? entonces es muy muy útil para poder hacer esta búsqueda y selección de los outgroups y también por ejemplo para poder armar las bases de datos de SDS que a lo mejor se van a requerir para otro tipo de análisis ¿no? entonces yo lo recomiendo muchísimo ahorita si quieren se los pongo por el chat para que tengan la liga y pues es una de las maneras para poder como combinar el decir bueno vamos a buscar qué grupos este qué genomas de tal grupo están este disponibles y con los que podemos trabajar para poder hacer una buena selección de outgroup ay muchas gracias Emma no sabía eso pero está súper bueno si la has visto no sabía que podía todavía filtrarle más ¿no? ponen el nombre de un género y salen todos los que están de ese género sí se pueden filtrar está muy muy padre órale está bien bueno porque antes yo lo que hacía era ir casi casi bueno no hacía especie por especie pero para ciertas cosas buscar sí el nombre en NCBI y ver si me aparecía el genoma pero esto está bastante bueno muchas gracias Emma sí está padre para que le echen un ojo sí yo creo que todos los de esta clase en algún momento vamos a casi todos vamos a recorrer a esta nueva herramienta que nos comentan sí sí y bueno continuando ya teniendo nuestras especies definidas nuestras bases de datos lo que sigue es hacer una identificación de ortólogos en donde como platicábamos la clase anterior y de hecho Rodolfo nos comentó de un nuevo bueno la versión optimizada de uno de los programas como OrtoFinder pues lo que nos permite es lo que nos da como resultado y lo que hace es a partir de la homología de qué tanto se parecen grupos de secuencias en comparaciones en alineamientos que hace con algoritmos de por ejemplo que utiliza Blast o que utiliza Diamond nos va a hacer sets ¿no? clusters estos agrupaciones de estas todas estas especies bueno no los genes de estas especies comparten la homología en tanto porcentaje Rodolfo nos había comentado que ahorita la nueva bueno uno de los cambios que hizo OrtoFinder fue incorporar una incorrección por la filogenia lo cual está bastante bueno yo les recomiendo que le echen un ojo y yo no lo he hecho pero lo voy a hacer este pero al final nosotros lo que queremos hacer es esto ¿no? esta identificación de ortólogos y el número de familias bueno el número de grupos de ortólogos de clusters de ortólogos va a variar en tamaño entonces aquí yo les pongo en estos dos cuadritos que esto lo saqué de la tabla que nosotros estamos trabajando ¿no? que también tienen de esta tabla que también tienen ustedes esa bueno ahorita voy a la tabla pero aquí lo que dije bueno voy a ver por los diferentes grupos de ortólogos que me generó cuántos genes hay en cada grupo ¿no? para cada especie entonces aquí yo agarré el grupo de ortólogos creo que es el 3 y lo que hice fue decir ah bueno ok este es un grupo y pues cuántas secuencias alberga este grupo contiene este grupo para cada una de las especies entonces para ese grupo de secuencias para ese cluster tengo que hay 15 para el águila 3 para el colibrí 17 para la la avestruz a mí es el outgrup es el ese cocodrilo entonces si se dan cuenta tengo uno para el gallo tengo diferentes números de genes para para cada una de las especies y puede que algunos de estos genes sean puede que se vayan algunos parálogos o puede que algunos de estos genes estén duplicados un montón de veces que justamente pues aquí es es lo que estamos viendo ¿no? que pues para algunos tienen un buen de copias de el mismo gen o un gen con una homología con función o de secuencia muy parecida aquí tengo por ejemplo otro outgrup otro cluster que también saqué de esa de esa tabla que tenemos en donde otro de esos clusters pues tiene agrupa a a todas las especies también que a mí me interesan pero pues es otro gen que está duplicado para algunas especies para otras no tanto y vean cómo van cambiando el número de genes que va conteniendo cada cada grupo de ortólogos yo utilicé este programa Protein Nord DB para hacer esta identificación de ortólogos que fue lo que les platiqué en la clase pasada y esta es la el output que nosotros tenemos que es la ¿cómo se llama? la secuencia la el archivo es que no me acuerdo bien del nombre pero que todos nosotros tenemos déjame no aquí no estoy perdón ay no sé si pueden ver mi mi terminal sí sí ok ay a ver cómo se llama ¿qué es esto? ¿no? creo que el que les enseñé utilicé la línea 3 bueno voy a explicar antes de llegar eso voy a explicarles entonces esta es una tabla que me resume todos los grupos de ortólogos que se identificaron en donde cada línea es una tabla enorme ¿no? entonces por eso no se ve tan chido pero bueno en la primera línea tenemos el encabezado los encabezados y después cada una de las líneas representa el número de clústeres de ortólogos que se encontraron o que se generaron en la comparación de todos los archivos de proteínas allá vi que tengo unas preguntas por ahí déjame ver ah muchas gracias Emanuel y Rodolfo por lo de NCBI y lo de OrtoFinder entonces 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 cada uno de estos digamos son grupos yo me puedo preguntar bueno ¿cuántos grupos de ortólogos se identificaron total? ¿no? ¿cuántos sets canastitas de genes ortólogos se identificaron en mi comparación con esta base de datos que creé de especies que vuelan de especies de aves que vuelan otras que tienen vuelo degenerado y otras que sí vuelan bueno ¿quién me puede dar una respuesta? ¿cómo le hago? ¿cómo le hacemos? ¿algún voluntario? contando las líneas dijiste que cada grupo era una línea ¿no? exacto ¿no? es la forma como muy sencilla de que nos podemos preguntar entonces pues la podemos contar una por una pero es un archivo medio grande entonces un comando para hacerlo es el comando work count que bueno este comando tiene muchas funciones pero si le ponemos la opción menos L es que nos cuente el número de líneas de un archivo entonces debo decir que me cuente el número de líneas de este de esta tabla y me dice que son 18.598 líneas le vamos a restar uno porque acuérdense que tenemos la línea del encabezado que también cuenta entonces tenemos 18.597 grupos de ortólogos que son bueno que son cada una de estas y que en cada una de estas líneas vamos a tener que una especie pues va a estar el gen de una especie va a estar 15 veces el de la otra tres veces pero perteneciendo al mismo clúster al mismo grupo los otros el siguiente paso ya que tenemos esta agrupación de genes ortólogos antes estoy cambiando de la presentación a la línea de comando entonces espero que si se pueda ver y si no me avisan el siguiente paso que tenemos que hacer es identificar aquellos grupos que solo en lugar de que estén muchísimos genes o tengamos duplicaciones o genes con una función o comparten una homología muy alta y que bueno nos encontramos muchas veces para la misma especie queremos identificar los genes ortólogos de copia única es decir en aquellos clúster qué líneas digamos si lo queremos ver así como pensándolo ya un poco más bioinformático en líneas de este archivo solo van a aparecer una vez cada una de las especies ¿no? como lo que tengo aquí aquí a simple vista vemos que por ejemplo el águila aparece una vez este es un gen y luego aquí aparece otra vez este es otro gen aquí aparece otra vez seguramente va a seguir apareciendo muchas veces lo que yo quiero es que solo aparezca una vez y que en este mismo clúster aparezca una vez tanto el águila una vez el cocodrilo una vez el colibrí una vez todas las especies que yo estoy trabajando entonces pues lo que tenemos que hacer es filtrar esta tabla entonces esta tabla la podremos filtrar de diferentes formas pues la podríamos abrir en Excel en R y pues ahí con pues ahí un poco manualmente o con algún script que desarrollemos solo quedarnos con aquellas líneas en donde solo vamos a tener representadas un gen por especie ¿no? así como aquí entonces antes de pasar a la siguiente parte pues no sé si a algunos se les ocurra rápidamente cómo hacerlo la verdad es que a mí siempre me gusta trabajo hacer esto siempre tengo un script y lo pierdo pero pues yo lo que hice y que lo que no les di pero se los puedo mandar es un script en el que le digo que solo me imprima las líneas en donde aparece una vez el águila el o sea cada una de mis especies ¿no? que si están duplicadas los nombres me las omita entonces a partir de eso que o sea esta idea que a mí se me ocurrió a ustedes se les puede ocurrir otras es como yo llegué a tener una lista de aquellas líneas porque acuérdense que cada línea es un clúster de aquellas líneas donde cumplían este requisito que solo apareciera una vez cada una de estas especies y yo lo trabajé por líneas porque a mí se me hizo más sencillo digo yo creo que esto va a depender de cada uno de nosotros igual a ustedes se les hace más sencillo trabajarlo de diferente forma pero pero a mí las líneas se me hicieron más obvias y más más fáciles y lo que yo hice por ejemplo para ver primero para como situarme en qué línea es que con el comando cat espacio menos n acuerden que cat es un comando que tiene bueno yo solo le conozco dos funciones no sé si tenga más una es que nos despliega en pantalla la información de algún archivo y otro es que nos concatena dos archivos o sea nos une dos dos diferentes archivos que tengamos aquí cat bueno ya les dije tiene yo le conozco solo dos funciones aquí yo lo voy a utilizar para que me despliegue algo que yo quiero ver por ejemplo si le pongo cat ortoprot a este archivo el nombre de este archivo pues me va a desplegar lo que contiene ahí que es lo mismo como utilizar leves yo utilizo yo no utilizo cat en archivos muy grandes porque me los empieza a desplegar en pantalla y pues tan rápido que ni siquiera lo puedo leer archivos pequeños como este pues perfectamente puedo aquí leerlo y verlo porque está muy pequeño entonces para archivos muy grandes yo les recomiendo que utilicen les pero bueno en este caso yo voy a utilizar la opción cat menos n y agregarle esta opción me va a permitir enumerar el número de líneas que contiene tal archivo entonces le voy a poner cat espacio menos n el nombre de mi archivo que yo quiero explorar y vean le voy a dar un pipe para que lo podamos ver con less y vean lo que sucedió bueno ya vieron lo que sucedió la primer columna es el número de línea entonces a mí se me resultó más sencillo que a partir del número de línea que nuevamente se lo repito cada línea es un clúster y buscar en cuál en cuál línea sólo aparece una vez cada especie y utilizando esta estrategia es como yo les di esta lista de genes y de hecho utilizando esta estrategia también me imprimió la columna uno perdón la línea uno que es la línea de los headers donde también aparece una vez cada especie y entonces a partir de esta idea yo puedo contar cuántos grupos de genes ortólogos de copia única tengo si si queda claro o alguien me puede decir cómo puedo saber bueno antes de hacer esa pregunta pero deténganme si no queda claro porque me escribieron algunos muy confundidos en esta parte entonces esta lista yo la guardé vamos a verla y me dice que por ejemplo no sé la 1051 es 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 la línea donde se encuentra un grupo de un clúster de genes de de ortólogos de copia única entonces me voy a ir a esa línea específica para ver si si es cierto entonces nos podemos ir con diferentes formas yo voy a utilizar aquí este comando que es lo que yo utilicé en el script que les envié entonces voy a poner set también es un comando que tiene muchas funciones échenle un ojo en google cuando tengan tiempo porque seguramente lo van a utilizar mucho espacio la opción menos n porque quiero extraer algo numérico entre comillas le voy a poner la línea que yo quiero extraer 1051 espacio p digamos que este es el comando bueno es la sintaxis para extraer una línea cierta línea que me interese de un archivo cualquiera aquí le puedo cambiar el número en lugar de 1051 le puedo poner 70 y tantas o la que ustedes quieran igual ustedes podrían hacer este ejercicio conmigo con otro número y de los que están en esta lista o de los que no estén y me dicen que 50 entonces después le voy a poner el nombre de la del archivo donde lo voy a buscar y enter entonces solo me extrajo esa línea la 1051 y y vean vamos a ver si cumple lo que yo digo deben de haber 11 especies porque 11 especies es lo que yo estoy analizando y efectivamente hay 11 especies y lo cual significa que este grupo es un ortólogo de copia única y es comparable ¿no? porque yo aquí asumo que estamos trabajando con la misma secuencia y que pues hacer el análisis de esta secuencia no me va a causar problemas porque solo va a estar una especie cada vez y no voy a tener por ejemplo 15 veces el águila ¿no? que bien se pueden agrupar las 15 veces en una filogenia solo las águilas pero igual y pueden hacerse mezcolanza a lo largo de la filogenia entonces es así como yo les di a ustedes la lista de los genes de ortólogos de copia de copia única entonces no sé si usted alguien de ustedes buscó otro número y le salió lo mismo sí yo busqué otro número y me salió lo mismo solo cambió el que sigue tú tienes 0.542 ok ¿me puedes decir qué número Karen porfa? 0.518 me salió y era el 1070 1070 aquí está y si se dan cuenta la identidad lo que les decía el apellido de ese gen cambia porque es diferente posiblemente muy seguramente la función entonces yo lo que bueno en el script que les envié ya se los se los comenté lo primero cuídense que eran hacer unas carpetas y lo que les pedí es que hicieran un subset que no lo corrieran con todos porque pues iba a complicar tal vez muchas cosas en sus computadoras digo no pesan tanto pero pero luego los análisis los que siguen están medio lentos entonces aquí lo que yo hice es hacer un un loop que básicamente es iterar una lista en este caso es le puse subset pero bien pude haber puesto esta lista original que contiene números entonces lo que va a hacer es que primero a ver lo voy a vamos a correr solo con el que Karen nos dijo pero vamos a ver el comando para que lo entendamos todos voy a copiar esta línea y lo voy a guardar entonces lo que yo hice es que este comando lo que me hace es que aquí yo le voy a dar un número el 1070 que nos dijo Karen en el script este número como está dentro de un loop se va a ir iterando de acuerdo a la lista que yo le dé entonces si después de este número sigue el 1080 pues este número en lugar de ser 1070 va a ser ahora 1080 y así una vez que termine de ejecutar toda esta instrucción se sigue con el siguiente número que yo le estoy indicando en esta lista entonces la primera parte ya vimos que nos extrae esa línea la segunda parte que aquí yo lo hice con AWK lo que yo le estoy indicando y voy a hacer un poco obvio esta parte es que me omita no me imprima la primera segunda y tercera columna que la primera segunda y tercera columna pues contiene esta información ahorita esa información no me interesa lo único que yo quiero es el nombre de las especies entonces AWK lo que le digo es que la columna 1 la columna 2 y la columna 3 las las quite que es 1 2 y 3 y que me imprima todo lo demás eso es lo que hace esta parte del comando y luego había puesto un C ya que tengo esto para que funcione el siguiente script lo que yo hice es que en lugar de que estuvieran en una lista en una en una línea me lo pusiera en lista estas especies entonces aquí básicamente con set yo les había dicho que tenía muchas funciones una de ellas es sustituir cosas es como el find and replace de de esos editores de texto o de word en donde le digo que me sustituya los espacios que aquí están separados por espacios cada una de las especies por un salto de línea para ay perdón el error fue que aquí no le cambié para que en lugar de tenerlo pues en una línea lo tenga en una lista y esa lista yo le dije que me la guardara como algo temporal ¿no? entonces está guardado el archivo temp esta lista que tiene 11 especies luego la siguiente parte del script estamos aquí a partir de esa lista yo les puse un script de python que en una base de datos que contiene todos los proteomas me busque esas secuencias que yo le estoy indicando este script de python si alguno de ustedes tuvo problema es posible no les dije pero utiliza bio python para correr y está escrito en python 2.7 entonces si tuvieron les dio error pueden correrlo así como python es que les voy a enseñar el error que a karen y a mí nos estuvo dando plata ¿verdad karen? si le pongo muchísimo ¿perdón? si si le pongo python 3 extract este script ay ¿qué vamos a hacer? me dice que no hay ningún módulo llamado bio que es justamente un módulo de bio python y si yo le pongo python 2.7 me va a dar un error porque necesita que yo le dé de comer los inputs para que corra pero se dan cuenta es diferente el error entonces ¿qué necesita mi lista de los genes que yo estoy interesada en extraer? yo les recomiendo que guarden este script y cómo se ejecuta porque les apuesto que en sus proyectos conforme los avancen en algún momento ustedes van a querer extraer ciertas secuencias y bueno aquí ya lo van a tener a partir de esta base de datos que contiene todas las proteínas es un archivo que concatené con todas las proteínas de todas las especies y se dan cuenta pues viene el nombre de la especie y lo que les decía el identificador del gen entonces como corremos esto es con python 2.7 el nombre del script de python le voy a poner la base de datos donde va a buscar la lista que yo quiero le voy a dar enter puede tardar un poco porque estamos haciendo una búsqueda de 11 secuencias en una base de datos que tiene ¿alguien sabe cuántas? bueno puedo contar las secuencias con mi comando grep menos c y contar los mayores ¿no? más de 140.000 entonces ¿qué me ayuda el resultado? me da el resultado este archivo que se llama output.fasta en donde aquí están las secuencias de la lista de IDs que yo le dije que necesito deben de ser 11 secuencias porque son 11 especies entonces pues para cerciorarnos vamos a contarlos con el comando no sé si algunos ya hayan usado grep pero bueno grep tiene varias funciones entre ellas nos puede contar palabras ocurrencias o cosas entonces yo le doy grep menos c y que me cuente cuántos mayor que porque pues es el parte del identificador de una secuencia ¿no? entonces el número de identificadores mayores que que haya me va a decir cuántas secuencias hay entonces mayor que output.fasta y deben de ser 11 ¿estamos de acuerdo? porque son 11 especies y si yo hago un work count menos l de la lista pues también debe ah ¿por qué me hice 14? ah ya sé porque hay espacios pero están las 11 las 11 las 11 secuencias entonces bueno vamos a ver qué onda con el siguiente comando de este script esto es o sea esto es mucha paja muchachos y ni siquiera hemos llegado a la parte padre solo es una cosa que necesitamos hacer y que sepan lo que corrieron con este script paste entonces después lo que yo hago es que ah bueno el archivo output tiene el nombre de la especie un guión bajo y lo separa el el encabezado ¿no? bueno el identificador del gen yo lo que quiero es eliminar ese identificador para solo quedarme con el nombre de la especie y esto yo lo hago por para el siguiente paso ¿no? uno de los siguientes pasos entonces yo ahí les puse unos comandos en donde le digo que me reemplace el guión bajo que solo encuentra en los encabezados por un espacio y luego con este comando de set que este me lo encontré en línea lo que hago y sirve es para eliminar el resto de los encabezados entonces vamos a ver primero o sea cada vez que la línea empieza con un mayor que me va a eliminar todo lo que está después de un espacio entonces aquí primero lo que hizo fue que me cambió me el el guión bajo me lo reemplazó por un espacio y como yo quiero eliminar todo esto pues le doy de comer el siguiente ¿no? le voy a poner aquí para que no me lo imprima ¿sí? y vean ya solo tengo el nombre de la especie entonces esto lo va a hacer para todas las especies y al final vamos a tener ¿sí lo tengo aquí? no lo tengo aquí esperen déjenme conectar al final no sé ustedes hicieron ¿sí corrieron esta parte? ¿alguno de ustedes? fíjalo de concatenar ¿no? ajá entonces al final yo les dije que no lo corrieran con todas las con todos los genes que lo hicieran solo con un subset aquí yo lo corrí con todos pero pues estoy utilizando recursos de un servidor y después los voy a eliminar también después les digo que los eliminen pero entonces ya que tengo todos los genes 848 pues todos van a ser y bueno va a ser diferente la secuencia pero el encabezado va a ser igual ¿no? este es el gen 488 en donde solo aparece el nombre de la de la especie y luego lo que yo le voy a decir es que todos estos genes me los concaten y es una parte del del script déjenme borrar este archivo y que les dije que tenían pero tenían que tener instalado el el programa setkit pero espérenme antes les quiero enseñar algo aquí en la en la presentación esto ya los vimos ¿no? que todos los genes de copia única que extraigamos deben tener 11 secuencias que es una por especie y que si nosotros vemos individualmente cada una de las secuencias pues son diferentes genes por lo tanto va a variar en su longitud ¿no? aquí lo que yo les estoy enseñando es el gen 1000 en bajo scg.fa y vean pues la longitud es que tiene para las diferentes especies aquí les estoy enseñando el 1002 y cambia la longitud y algo algo interesante que aquí ustedes pueden plantear es hacer un filtro porque muchas veces los tamaños de las secuencias se ven afectados por la calidad en cómo se ensambló el genoma y cómo se predijo ese gen ¿no? entonces muchas veces es eso u otras veces son procesos evolutivos en donde la secuencia adquirió tal vez algunos elementos o sea sigue siendo funcional el gen pero pues se duplicó una región o qué sé yo pero si ustedes quieren verse estrictos yo lo que les recomiendo es que bueno hagan un filtro posterior ¿no? para cada una de las secuencias tal vez calculen una media de la longitud y a partir de la media vean si todas las especies o bueno qué especies pasan a ese umbral y si muchas se pierden bueno quitar ese gen o sea pueden hacer aquí filtros para asegurarse que todos estos genes estos muchísimos genes que ustedes van a tener pues son de muy buena calidad pero bueno individualmente cada uno tiene diferentes tamaños porque estamos hablando de diferentes genes entonces la siguiente parte que yo que vamos a correr es este concatenar las secuencias y este programa yo no lo conocía hasta hace poco pero es una maravilla porque yo lo que antes hacía o sea imagínense si solo tienen 10 genes pues concatenarlos especie por especie pues está sencillo pero si tienen ya 30 y tantos pues ya es pues ya no es tan sencillo ya es como de huevo andarlos concatenando ya está pues nos podemos equivocar yo alguna vez había hecho un script en el que me permitiera concatenarlos pero me costó mucho trabajo y al final una amiga me dijo ah no que no has utilizado Zkit con la opción de concat le das que es lo que dice aquí Zkit es un programa que hace muchas cosas uno de ellos es concatenar las secuencias y aquí yo le digo asterisco asterisco punto FA porque quiero que me concatene todo lo que está en esta carpeta que tenga una extensión punto FA que son mis mis ortólogos de copia única pero para que esto funcione todas las especies todas las especies deben de tener el mismo nombre es por ello que yo a todas les cambié les cambié les quité digamos el identificador de gen y solo las dejé con el nombre para que funcione porque si a una de estas le dejo el identificador como todos son diferentes pues no me va a concatenar nada porque lo va a leer como un completo y pues todo va a ser diferente así es que por eso solo le dejé el nombre del especie entonces voy a correr este script que este corre bastante rápido y me empieza me desplegó esto ¿no? ustedes también les debió haber desplegado y me dio de resultado este archivo que tiene concatenadas esos en mi caso esos 595 genes de copia única a ustedes les concatenó el número de genes que hayan de subset que hayan generado entonces vean ya tengo secuencias muy largas pero ¿cuántas especies debo de tener? ¿alguien me quiere decir? las mismas 11 exactamente entonces vamos a aquí están las 11 y obviamente como ya todas las todos los genes están concatenados en una sola la longitud va a cambiar ¿por qué les puse esto? ah lo que les decía ¿no? o sea que tengo que tener las secuencias que es el paso 7 pero si yo calculo la longitud de este archivo pues ya tengo secuencias muy grandes muy largas entonces aquí la secuencia más pequeña es esta del cacapú creo que si es un cacapú no sé pero bueno es de más de 190 mil aminoácidos que pues si yo lo multiplico por 3 porque acuérdense que pues un aminoácido 3 nucleotidos contiene la información de un aminoácido codifican para un aminoácido pues tengo un total de 598 mil bueno la secuencia más pequeña tiene más de 598 mil nucleotidos entonces vean cómo pasamos de todas nuestras secuencias independientes de genes de ortólogos de copia única a tener pues solo una secuencia muy grande con lo cual nosotros vamos a hacer nuestra reconstrucción de la filogenia y lo que algo más les quería decir aquí no y bueno y solo vean que por eso nosotros quitamos lo que sería del gen al final aquí ya hay un buen de genes ni sabemos que pero todos los va concatenando en el orden no es que o sea todos los va concatenando en un orden y luego con esto lo que hacemos es un alineamiento el cual tenemos que pues por la misma o sea son especies que han divergido hace mucho tiempo que por lo tanto va a haber diferencias en sus secuencias pero también podemos tener errores que vienen desde el ensamble del genoma o desde errores de desde la ¿cómo se llama? desde la notación ¿no? como por ejemplo aquí el 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 pavo pues tiene aquí un o sea como que la secuencia está truncada aquí y puede que no exista esa región para el pavo o puede que vean o sea vean hasta dónde se va o puede que pues realmente sea un efecto del ensamble y de la notación entonces nosotros lo que queremos hacer es eliminar este efecto vean por ejemplo aquí les estoy enseñando con mi cursor al cocodrilo y ven aquí tienen como insertado una secuencia súper rara que bueno tiene sentido porque es el el outgroup yo pensaría que bueno tal vez sí no es algo que tiene el cocodrilo y que no tiene las aves pero pero bueno si fueran otra si fuera otra ave pues yo creería que para esa especie ahí hubo un error en el ensamble o en notación entonces lo que tenemos que hacer después es pues no darle una cochina a nuestro a nuestro árbol que vamos a generar sino hacer un filtro de este alineamiento y tener algo más decente no o sea seguimos viendo cambios por ahí va a haber gaps esta esta impresión yo la hice a propósito para que pues se viera que ya no hay tanta basura pero bueno hay regiones en las que hay están más variables pues justamente ¿no? porque son mutaciones que se han acumulado entonces esta parte hasta aquí nosotros nos quedamos en creo que la clase anterior para hacer el el alineamiento ¿no? y que les dije que cuando hicieran no sé si les dije que hicieran el alineamiento pero en el script viene cómo hacer el alineamiento y que luego lo subieran a Mac la siguiente parte que les va a quedar de tarea y y estaría bueno que lo discutiéramos brevemente para la próxima es que vamos a hacer la reconstrucción de la filogenia de acuerdo al número de genes de subset de genes que ustedes eligieron ¿no? para comprobar si es cierto que más genes nos da una mejor resolución que menos genes entonces bueno pero el siguiente paso esto no lo hagan ustedes o bueno si quieren hacerlo está bien pero es correr un modelo de evolución ¿no? y qué es eso o sea en la reconstrucción de filogenética hay hay inferencias estadísticas que requieren de un modelo de sustitución de nuestras moléculas ¿no? ya sean nucleótidos o proteínas aminoácidos que es lo que nosotros conocemos como los modelos de evolución molecular de las secuencias y estos modelos son bien importantes porque nos permiten utilizando las probabilidades utilizando como sí o sea metodología que va estadística nos va a describir las probabilidades en que ocurren los eventos de sustitución ya sea entre nucleótidos o aminoácidos y el propósito es hacer una corrección para poder compensar aquellas sustituciones a lo largo de nuestra secuencia que no observamos en la filogenia por lo tanto este tema lo vamos a ver a más detalle en la siguiente clase pero hay muchísimos modelos de evolución hay unos para proteínas hay unos para nucleótidos de hecho los programas más famosos que hacen estos análisis es J-Model Test y Protest 3 para proteínas y al final con los diferentes modelos que hay y diferentes modelos asumen diferentes cosas lo que hace es calcular la probabilidad y decirnos cuál es el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos que nosotros le estamos dando entonces yo para proteínas utilizo Protest 3 en el cual pues me da el modelo de acuerdo a un enfoque bayesiano y también creo que me puede dar de acá y me dice cuál es el que mejor se ajusta en este caso es el modelo JTT que no voy a entrar en esto en detalle pero lo vamos a ver entonces yo ustedes pueden correr Protest pero bueno para sus datos y sus análisis y sus artículos pues sí háganlo pero para este para este ejercicio pues lo vamos a omitir pero tengan en mente que se debe de hacer y es muy importante porque su resultado puede cambiar y finalmente eso sí lo vamos a hacer lo van a hacer todos ustedes con el subset de datos yo les voy a mandar la línea de comando de cómo correrlo vamos a hacer la reconstrucción filogenética entonces ¿qué hora es? solo quedan ocho minutos sí gracias esta reconstrucción filogenética pues yo la hice con el output de este alineamiento la información del modelo y y lo que hice fue utilizar un método de máximo livelihood con el programa RAC-CML hay otros programas y hay otras estrategias como por ejemplo los bayesianos yo nunca he corrido una una filogenia con una con una metodología bayesiana porque creo que va a tardar muchísimo siempre utilizo generalmente RAC-CML y bueno así salió nuestra reconstrucción de la filogenia esta la enraicé este árbol lo visualicé con el programa FIGTREE lo enraicé en donde le puse como outgroup el cocodrilo y si ustedes ven pues tiene un buen soporte cada una de las ramas un buen soporte de bootstrap un buen soporte de 100 y vean como pues se hizo esta reconstrucción de la filogenia ahora pues aquí hay personas que trabajan con aves y seguramente pues podrían decir si tiene sentido o no pero yo lo que estuve viendo con la con la filogenia que publicaron con Next Generation Sequency es que pues sí no aquí se me se me agrupan los este grupo de aves no voladoras el pato es más cercano al gallo y al pavo calipteana se me agrupa con este el cacapú que esta no vuela pero bueno o sea aquí se hubiera metido más especies aquí hubiese habido otras historias que contar la el águila la tengo más cercana a los pingüinos y vean las dos especies de pingüinos pues aquí están ¿no? agrupadas que si yo metiera más especies de pingüinos pues aquí también habría mayor resolución ¿no? de ver pues cuál divergió de cuál entonces así es como construimos una filoquenia con genomas completos pero en este caso estamos enfocados solo a genes de copia única pero vean la cantidad de información que estamos utilizando para cada uno de estos de estas especies y los soportes ya son buenísimos exacto sí entonces yo les voy a pedir les voy a mandar por correo las instrucciones para que ustedes con su subset de datos que generaron puedan hacer la reconstrucción de la filogenia la visualicen en Figstream y y pues nos enseñen sus soportes con 30 10 100 genes ¿no? y cómo cómo se dieron estas relaciones ¿no? y pues probar de hecho les voy a pedir si por favor para el martes me podrían mandar solo una captura de pantalla de su filogenia para yo poder contarlas y tomar unos minutitos y solo verlas y pues Celín tu filogenia ¿qué distancia genética utiliza? no sé Luis no me bueno no te no es que me quedé pensando en lo que decías de los vallesianos que la única ventaja que luego tienen los vallesianos puedes usar particiones de modelos de sustitución distintos para cada gen pero yo no creo que pueda sea práctico tener modelos de sustitución distintos cuando tienes miles de genes diferentes sí en realidad o sea todo lo metemos para que me dé como un sí un modelo sí bueno pero el valor de soporte como decía Rodolfo es muy bueno y ves que luego cuando los datos son complicados los análisis vallesianos ves que luego no convergen etcétera porque si distintas cosas tienen distintos procesos evolutivos luego no convergen entonces realmente yo creo que no tiene ningún caso hacer cuando no se así yo pensaría análisis vallesianos para estos datos complicados en fin no sé y yo no sé cuánto tarde con tantos sí bueno pero ves que en principio los vallesianos serían una aproximación de los de máximo laelijo entonces para que nos preocupamos de los vallesianos y los de máximo laelijo y están corriendo en tiempos razonales digo algún día les platico de los meses que echábamos a correr nuestras primeras secuencias con métodos de máximo laelijo de las computadoras más poderosas que había hace 30 años en fin no voy a aburrirlos con como avanzador y bueno pues este es la como los pasos que seguimos no obviamente acuérdense y lo que les dije en un momento que solo fueron genes de copia única aquí vemos aquí vemos que hay unos buenos soportes pero si quisiéramos calcular las tasas de evolución las tasas de sustitución pues estaría padre incorporar otro tipo de información como los estos marcadores de no exónicos conservados no ultra conservados entonces les voy a pedir que por favor por equipos me lo manden antes de el martes temprano o más tardar para que yo pueda incorporar sus filogenias y pues podamos discutir los soportes y el número de genes que utilizaron que me digan por favor ya no nos va a dar tiempo si este oye jocelyn el martes que en que quedaste con josué el martes josué nos va a platicar déjenme les dejo de compartir josué nos va a platicar de tasas de sustitución y de cómo se aparecen o se pierden y cómo calcular el nacimiento de genes si lo que pasa es que no sé cuánto tiempo le va a tomar a josué a lo mejor vale la pena que comience josué y si queda tiempo discutimos todo lo que faltó de las prácticas etcétera jocelyn para que termine bien josué que me daría pena pues que lo prepare y no de tiempo pero bueno si quieres luego platicamos la próxima semana si se desvele porque ya es bien tarde son que seis o ocho horas de diferencia ya lo que él es muy entusiasta confío en él este bueno si quieres luego platicamos jocelyn si es la mejor si falta tiempo podemos seguir el próximo jueves pero no sé si tú puedes lo platicamos después así muy bien gracias jocelyn bueno pues ahora si preguntas y termina jocelyn ya te interrumpí perdón no 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 que si si tienen preguntas me pueden decir todavía ni siquiera hemos contestado la pregunta que yo les propuse de ver qué genes está bajo presión de adaptación en los que no vuelan versus los que vuelan que lo vamos a ver en una clase siguiente tal vez el jueves pero bueno esto es solo una aproximación a la filogenómica con genes de copia única y pues díganme si tienen preguntas jocelyn después de el alineamiento con MAF va lo de G-Blocks ¿verdad? sí ok y este nos vas a mandar instrucciones para correr la filogenia o lo investigamos sí les voy a les voy a mandar instrucciones para que corran su filogenia de hecho les voy a mandar también la instrucción de cómo puedan correr protest si lo quieren lo instalan y lo quieren correr adelante yo creo que estaría bastante bueno que primero vieran qué modelo de qué modelo de evolución se ajusta a sus datos a su árbol pero bueno eso es opcional estaría padre que lo hicieran tendrían puntos extra y después la filogenia pero yo les mando ahorita las instrucciones ok gracias sí solo justo gracias David el input es lo que ustedes descarguen de G-Blocks sí alguna pregunta ahí voy de nuevo este solo qué opinión tienes respecto a este tipo de análisis filogenómicos que nos acabas de decir de supermatrices de alineamientos concatenados contra el eso que hace no me acuerdo cómo se llaman cuando hace como miles de arbolitos un arbolito por cada gen y no me acuerdo cómo se llaman perdón a los coalescentes coalescentes sí que es que es un poco lo que comentaba Luis Colobo con los bayesianos ¿no? yo creo en realidad esto que yo les decía como de unir todos los genes y tener todo esto en uno solo lo que nos hace es dar un mayor soporte que igual y muchos de esos genes independientes analizarlos o sea hacer por ejemplo para esos 590 y tantos genes su propia filogenia y ver sus soportes seguramente habrá muchos que van a tener buen soporte pero un poco la idea de la filogenómica es pues utilizar todos los todos los marcadores al final con este árbol pues igual nosotros también tenemos un espectro de árboles y nos arroja el el mejor pero lo que tú dices de la otra opción pues igual y puedes correr muchos árboles con esos genes de copia única y luego tú con esos tantos árboles hacer como un submuestreo y no sé ponerlos todos en una filogenia o hacer consensos de todos los árboles pero luego todo se vuelve un peine y luego en fin si son muy ociosos revisen el artículo del genoma del saguaro hicimos con sanderson entonces lo que viene es como la filogenia consenso y luego todos los genes que te dan distintas topologías porque nada más son cinco especies de caracteres columnares están ahí dibujadas sobre el mismo y lo que pasa es que cuando tienes especies cercanas tasas de evolución muy lenta o hibridización y flujo génico distintos genes pueden tener distintas filogenias ¿no? entonces como que la esperanza era con muchos genes vamos a poder resolver las filogenias que sean complicadas pero resulta que luego es una falacia que no lo puedes hacer porque hay este polimorfismos ancestrales genes mal portados puede haber flujo génico puede haber hibridización que en plantas en particular es súper común aunque en hongos y otros bichos también son más permisivos este incomplete linea sorting que es una pesadilla entonces si los tamaños efectivos son muy grandes o el tiempo de coalescencia es grandísimo o si los tiempos de generación son muy grandes entonces también el tiempo a la coalescencia va muy lejos etcétera entonces como que no hay una solución o sea por eso es interesante estos análisis pero pues a veces te dan a más promedios y tienes que hacer lo que hacíamos por otras razones con las parsimonias ¿no? que distintas corridas te salían como distintas supuestas filogenias más cortas y luego hacías los árboles consenso de todos los árboles igualmente parsimoniosos y te daban un peinezote ¿no? bueno pues tanto trabajo y quedamos casi igual que al principio ¿no? entonces si han avanzado los algoritmos y los métodos y a mí me gustan los de Lailhut como vieron en el árbol de Jocelyn pues los valores eran buenísimos pero también son grupos especies bastante distintas ¿no? ya si metiéramos más especies de colibrís o más especies de pingüinos todas las especies etcétera seguramente esto se iba a poner un poco menos bonito ¿no? porque iba a haber muchas cosas que sean igualmente parecidos pero bueno entonces ahorita la primer labor es como enseñarles e introducirles estos conceptos y bueno pues luego ya por eso me gusta el trabajo semestral porque tienen que enfrentarse con los problemas reales ¿no? que nada más les digamos y les enseñemos todo lo más así como digerido etcétera ¿no? pero bueno seguimos trabajando ¿no? si tienen dudas no se angustien al contrario quiere decir que están avanzando que están entendiendo y pues yo creo que podemos seguir checando con Jocelyn entonces por eso le agradezco mucho a Jocelyn